En lo que he estado trabajando estas últimas semanas, porque no quiero que me se ven las cosas, pero sí les voy a decir algo, ustedes han estado manifestando tanto que el embarazo, que si Teresa, que si esto, que si lo otro, ustedes manifiestan al hacer tanto comentario en todos mis videos, en mis lives, y efectivamente, no les voy a decir, no, ya chicas, a ver, vamos a guardar, bueno, voy a tirar esto. ¿Qué? A ver. Ay, Jesús. Dime. No puedo creer que haya olvidado mi plancha, Marta Patricia. Ay, Jesús. ¿Qué más tú quieras de mí? Ay, no, a ver, lo que yo les enseñé era de Mazat, no era mío, lo de Mazat era el tratamiento. Lo mío es esto, porque a mí me habían dado el kit completo, perdóname, Mazat. A mí me dieron este, el colágeno, que es el tratamiento, el aceite, aceite, no sé hablar, el aceite de argán, champú acondicionador, tema. Pero bueno, eso les digo, los voy a poner a prueba en una transmisión, porque... Escuché algo. ¿Un bebé? ¡No! ¡No! No, no me estoy manifestando bebés ahorita, joven. Que no puedo con el apolito, no manches. Ay, no, chicas, es que ustedes ven cosas donde no, que ya me ven la panza, ya hasta los meses me calcularon cuánto tengo. No, no es un bebé, no es un bebé. Chicas, no es un bebé. Ay, sí, yo también me la bañé, ¿verdad? No es un bebé. No es un bebé. Sí me la vuelo, la meta. Ay, Dios.